Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de EMAsLED Mi nombre es Javier Rangoni y hoy te quiero mostrar este producto que está fantástico es el Domo 52 el Domo 52 forma parte de nuestra familia de controles remotos universales como el Domo 22 o el Domo 40 por ejemplo este tipo de controles remotos universales funciona por infrarrojo o sea que va a ser compatible con cualquiera de tus dispositivos que funcionen con un control remoto tradicional puede ser un aire acondicionado, un televisor y también por ejemplo un home theater podría ser o cualquier dispositivo como te digo que funcione con infrarrojo entonces de esta forma este producto te va a permitir centralizar todos esos controles remotos en una sola aplicación, en un solo dispositivo con los cuales vas a poder tener el control total desde tu celular aparte como pueda la novedad de tener una pantalla, un display en el cual vas a poder visualizar la temperatura y humedad de tu ambiente en tiempo real venía a ver como viene presentado bueno el dispositivo viene aquí en esta hermosa cajita acá tenemos su correspondiente manual de instrucciones con las nomenclaturas la forma de emparejamiento y también incorpora un QR para que nosotros podamos escanear y bajarnos la aplicación smart light que es la aplicación que nosotros recomendamos para todos nuestros productos de domótica una vez tengamos la aplicación vamos a poder hacer el emparejamiento del dispositivo viene con su cable de alimentación de tensión este cable va conectado a un ladrillo de 5 volt es decir cualquier cargador de celular tradicional o de 5 volt va a servir para alimentar este producto y acá tenemos el producto propiamente dicho este es el control remoto universal en la parte lateral acá tenemos un receptor de señal y también emite en 360 grados señal infrarroja es decir emite hacia todas las direcciones en la parte superior vamos a poder ver un botón de encendido con ese botón es un botón de acceso rápido con ese botón vamos a poder encender y apagar el aire acondicionado pero aparte tiene gestos que significa que podemos controlar hasta 3 dispositivos solamente con los gestos de este botón por ejemplo si aprieto una sola vez se va a prender y apagar el aire acondicionado si aprieto dos veces se va a prender y apagar el televisor y si mantengo apretado unos segundos y después suelto se puede prender y apagar el humificador por ejemplo o cualquier dispositivo que esté conectado entonces nos permite controlar hasta 3 dispositivos de acceso rápido simplemente con el táctil que tiene en la parte superior por el lado de atrás tenemos el botón de reseteo y también esta bisagra que funciona como pie si no lo queremos amurar a la pared para poder dejarlo en cualquier superficie como puede llegar a ser tu mesita de luz o tu escritorio y tener una visualización directa de la temperatura y humedad del ambiente bueno ahora vamos a conectarlo y ver como es el modo de emparejamiento con la aplicación bueno perfecto acá ya conecté mi cable a un ladrillo USB de un celular y voy a darle tensión perfecto en la parte trasera automáticamente tenemos encendido nuestro display que nos dice que hace 16 grados aquí y un 62% de humedad y nos titila el indicador de la señal Wi-Fi significa que está en modo de emparejamiento ya está listo para ser enlazado con nuestra aplicación ahora les voy a mostrar cómo se hace bueno lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación Smart Life como les había comentado antes y yo ahora voy a grabar la pantalla para que ustedes puedan seguir el paso a paso de lo que es el enlace con el dispositivo ya corroboramos que el logo de Wi-Fi esté titilando de forma rápida significa que está en modo de emparejamiento está listo para ser enlazado voy a ir a la parte superior donde dice más agregar dispositivo y podemos ver ahí que aparece Super Remote Hub que es nuestro dispositivo vamos a agregarlo automáticamente me pone la contraseña y red y ya se está agregando el dispositivo bueno esto suele tardar algunos minutos esto lo que está haciendo en este momento es enseñarle todos los protocolos de internet al dispositivo para poder tener los controles desde la aplicación independientemente de donde estemos si tarda demasiado en conectarse probablemente puede llegar a ser que la señal de Wi-Fi no es muy fuerte en la zona y de repente habría que poner un repetidor o algo que ayude un poquito a aumentar esa intensidad perfecto, ahí me dio lo que fue bastante ágil pongo finalizado y automáticamente me lleva a la interfaz del producto en la interfaz puedo ver lo mismo que en el display mis 16.9, 17 grados de temperatura y 60% de humedad y tengo lo que es el control que en este momento no hay ninguno agregado tengo la temperatura por día, mes y año que es un lock para poder ver nosotros un registro y también puedo ver nosotros las automatizaciones y lo que es la creación de escenas que tenemos creada pero todo esto va a estar habilitado una vez que agregamos un electrodoméstico en este caso yo voy a agregar un aire acondicionado bueno, para agregar el dispositivo vamos a aire acondicionado el mío tiene pantalla es un Sancho voy a poner la marca acá Sancho perfecto, acá la encontró y yo voy a poner búsqueda manual acá lo que podemos hacer es enseñarle el control remoto botón por botón cada vez que encendemos lo va a recibir y lo va a ir copiando pero yo voy a hacer la búsqueda manual que es un poco más rápido y automáticamente ya me presenta un control remoto lo que yo acá tengo que ver es si responde por ejemplo yo enciendo y apago y acá me aparece no hace nada, no me está respondiendo entonces yo tengo que poner que no funciona este control remoto que me planteó no funciona voy a buscar me va a presentar uno más ok, tampoco no funciona bien, ahí encendió se escuchó el pip perfecto ahí enciende puedo cambiar los modos me lo toma listo, trabajando ahí está entonces ahora este aire acondicionado ya está enlazado acá en vez de AC le puedo poner por ejemplo aire estudio y ya lo tenemos diferenciado perfecto ya tenemos entonces el aire estudio totalmente enlazado acá entonces entramos y podemos controlar nos había presentado acá el control remoto si lo queremos poner en modo refrigeración ahí encendido en cálido y la temperatura a la que nosotros lo queremos poner automáticamente nos va nos está tomando las funciones y podemos cambiar algunas cositas extras desde ahí acá nos va a tomar obviamente no hay un registro entonces obviamente me está tomando la temperatura de ahora pero nos está tomando un registro que puede ser por día mes o año para que nosotros podamos hacer un seguimiento si así y lo queremos acá está una automatización que podemos agregar entonces acá podemos agregar automatización y podemos decir que se dispare decir que cuando una temperatura cambia por ejemplo cuando se alza por encima de los 19 grados por ejemplo todo el día se encienda y añadir acción aire estudio interruptor encendido y guardo entonces de esta forma ya tengo que la condición es que si se alcanza por encima de los 19 grados automáticamente mi aire acondicionado del estudio se va a encender ya tenemos la automatización la guardamos y en automatizaciones la tengo acá activada acá me dice si la temperatura supera los 19 grados envío una orden aire acondicionado que encienda y yo acá si quiero puedo desactivarla cambiarla perdón desactivarla o puedo modificarla si quiero desde adentro acá en lo que es el interruptor inalámbrico podemos agregar las funciones que les estaba comentando que hacemos con cada uno de los botones entonces con un clic podemos agregar que enlace potencia para aparatos aire estudio lo encendemos cuando hace doble clic podemos escena de vinculación por ejemplo añadir que se encienda la luz principal del estudio vamos a controlar la luz con eso entonces ahí lo guardamos y acá podemos poner nombre de escena doble clic lo guardamos y ya tenemos la escena del doble clic y si presionamos también podemos elegir que hacer entonces ya podemos configurar yo ahora hago un clic y ahí me está apagando el aire acondicionado me toma el doble clic que me prendería la luz de estudio que igualmente no se ve porque tengo la luz potente de grabación acá que me está iluminando entonces no se nota pero entonces con esa parte en esta parte podemos configurar lo que son el interruptor inalámbrico que es el acceso rápido de funciones de clic doble clic y presión para poder darle una utilidad también tenemos la alarma de temperatura y humedad si queremos que tengamos una alarma que nos envía una notificación al celular si cambia o varía la temperatura o la humedad de un ambiente también lo podemos hacer desde acá y aquí podemos también por último cambiar la unidad de temperatura de grados a fahrenheit si que si nos es más cómodo así acá estamos en argentina y se usan los grados centígrados entonces esa es todas las funcionalidades que podemos hacer con este control remoto acuérdense que aparte del aire acondicionado podemos agregar un televisor un micomponente es decir cualquier artefacto que funcione con infrarrojo y podemos prender y apagarlo con la función del doble clic o el clic simple desde el dispositivo sin tener que entrar en la app también tenemos la posibilidad de poder ver la temperatura y la humedad en tiempo real con todas las funcionalidades que eso nos agrega a lo que es la aplicación bueno eso ha sido todo por hoy espero que el video te haya servido muchísimo no olvides que en la descripción tenés los links de las páginas web de los países en los que estamos presentes ahí vas a poder consultar el stock de este producto o de cualquier producto que te interese también vas a encontrar las líneas de comunicación de atención al cliente y proyectos que cada país tiene a disposición no te olvides de darle like y compartir para que nosotros podamos seguir creando contenido de valor para todos ustedes y sin más nos vemos en el próximo video ¡Gracias!